Y sobra uno, él dice, para el Bottas, sale, vámonos, Toritos contra Claui, clásico, clásico de la, de la Sierra Fije, vamos, vámonos, Toritos, ya estamos en la pa, ahí, trae el tirador ahí, sale, ahí están, Toritos con su tirador, Claui también, ahí trae, vamos, ahí ellos vienen solos, sale Claui, vamos a ver el número 6 con la pelota, está moviendo, se quiere meter ahí, defiende bien la defensa de Toritos, se quiere meter el número 5, número 5, ahí está el disparo, pero no consigue acertar y la pelota se la siguen peleando ahí aguerrinamente, los dos escuadras, 0 a 0, vamos, estamos iniciando, vamos a ver con este penúltimo partido de este día de hoy, el número 5, el número 5, quiere tirar, hace la finta, disparo de lejos, no, esa pelota se fue para afuera, pasan manos del equipo de Toritos de Tama, Toritos, entonces, en torno a rojo, ahora, sale, vámonos, vámonos con el patiazo, Toritos con la pelota número 11, dando la circulación con la pelota, ahí, al número 7, número 7, Toritos, el más alto ahí de Tama, y falla, recupera, revuelta ofensiva, acaba de Tama, y digo, de Toritos, va el número 5, el número 5, para el número 10, el número 10 con la pelota, el número 10, con su compañero, ahí, el número 11, 10 para tiro, vamos a ver si les acaba el reloj de disparo, y 3 puntotes, con la presión, y consiguió 3 puntos, 3, 5 a 0, Toritos, se empieza a despegar poquito a poquito el equipo de Toritos, 5 a 0, pero Claudio, vamos a ver cómo responde, tienen la posesión de la pelota, número 6, y con su compañero, número 4, número 4, número 5, el 5 ahí, a Santo Domingo, a la banda Santo Domingo, y Mar Azul, esta noche, en el gran bailazo, Santo Domingo, y Mar Azul, dice, a partir, estamos hablando por ahí, de las 11 de la noche, después de la quema de Castillo, y Juegos Pirotécnicos, así que, todavía hay mucho esta noche, así que, sale, vámonos, 5 a 0, favor, siendo el equipo de Toritos, aquí lo puede aumentar el número, 15, falla, lástima, no quiso, encestar su primero, vamos a ver el segundo, el número 15, de Toritos, a poco, el rebote, de la pelota, es del, defensivo, por parte de Tlaue, el número 7, con la pelota, el número 5 de Tlaue, Tlaue, vamos a ver, con la respuesta, perdiendo 5 a 0, abajo, en el barrio, intercepta la defensiva, del equipo de Toritos, pero, se escapa la pelota, 5 a 0, 5 a 0, el marcador, vamos a ver, Tlaue, Tlaue, tratando de, meter su primera canasta, sabemos que pueden, hay un, tiro largo, que no, le faltó un poquito, 5 a 0, 5 a 0, el marcador, favoreciendo al equipo de Toritos, de Tama, vamos a ver, el número 11, el número 11, ahí, moviendo, para el número 10, otra vez, al número 11, al 5, el 5, circulando, en la perigeria del área, del equipo de Tlaue, hasta que encontraron, uno solito, abajo del tablero, pero, 10 para tiro, mucho tiempo, están perdiendo los pases, pero, vamos a ver, se les acaba el reloj, de disparo, sigue siendo para Toritos, vamos a ver, ahí está, saque el lateral, para el equipo de Toritos, disparo de 3, y, ahí está, limpiecita esa canasta, un largometraje, del equipo de Toritos, 8 a 0, 8 a 0, marcador, Tlaue, que pasa Tlaue, Tlaue, se está quedando en 0, 8 a 0, en este primer tiempo, vamos a ver, el número 6, el número 6, para el número 7, el 7, el 7, Tlaue, media vuelta, se la robaron, como dulce, a un niño, ahí, pero este es un cadete, este no es un niño, y, bonito tiro, nada, recupera el número 7, rebote ofensivo, ahí está, dos puntos más, para el equipo de Toritos, 10 a 0, el marcador, que pasa, vamos Tlaue, Tlaue no reacciona, y Toritos sigue aprovechando, las oponías que se le siguen presentando, así que 10 a 0, el marcador, ahí viene el número 5, el número 5 con la pelota, Tlaue, Tlaue, tratando de, todos los marcan, dos contra uno, la defensa de Toritos, está bien plantada, presionando al 2 por 1, vamos de número 4, ahí abre el marcador, sabíamos que Tlaue, hay un tiempo fuera, hay un cambio, para Toritos, se va a conferencia, los dos equipos, 10 a 2, el marcador, favorece, ese que Mar Azul, y van a Santo Domingo, si es cierto, se han estado mirando, que grupo es Santo Domingo, ese famosísimo grupo, Santo Domingo y Mar Azul, el internacional Mar Azul, dice, sale, vámonos, ahí está el número 11 de Toritos, 10 a 2, el marcador, ya puso, dos puntos, dos puntos, ahí, en el tablero, el equipo de Tlaue, pero Toritos, viene, con la pelota, falla, recupera el equipo de Tlaue, y a la ofensiva, el número 5, con la pelota, buscando a su compañero, ahí, al número 4, casi la pierde ahí, pero ya, ya metieron una canasta, y ahí va Tlaue, vamos a ver si, tratando de, de acercarse al marcador, 10 a 2, favoreciendo al equipo de Toritos, de Tama, vamos a ver el número 11, con la pelota, el número 11, ahí, buscando, moviendo al número 15, a la lateral, al número 5, el 5, otra vez al 11, el 11, el 11, 10 para tiro, el equipo de Toritos, le escapa la pelota, es balón, faul, faul dice el árbitro, faul 5, es balón para el equipo de Tlaue, 10 a 12, marcador, vamos a ver la transición, dos minutos de juego, faltando dos minutos, se le escapa Tlaue, así no se puede muchachos, la pelota, está regalando balones, y puntos, que se pudieron haber hecho, vamos a ver, Toritos, y aprovecha, esa pérdida de balón, del equipo de Tlaue, bonito pase, y lástima, rebote ofensivo, acá el número 7, y en sexta, dos puntos más, para el equipo de, Toritos de Tamazulapan, vamos a ver, acá viene Tlaue, con la respuesta, pero ya se está despegando, el equipo de Toritos, aquí viene, Tlaue con el número 5, el número 5, con el número 7, el 7, el 7, se quiere meter abajo, de esas torres, de los dos altos, ahí de la defensa, de Toritos, no pudo, pues no, están altos, ahí pero no, dice, yo si me meto, dice el número 7, y él consiguió, dos puntos, 4 a 2, el marcador, vamos a ver, Tlaue tratando de reaccionar, todavía estamos, en el primer tiempo, vamos a ver, Toritos, el número 11, con la pelota, y Toritos, sigue aprovechando, este marcador, tranquilo, se puede ir así, pero vamos a ver, vamos a ver, si no se confían, porque Tlaue acaba, de robar la pelota, el número 5, el número 5, antes, dice el árbitro, cuando iba a tirar, lo empujaron ahí, hay dos tiros libres, para el número 5, vamos a ver, si aprovecha, Tlaue, 10 segundos, después de los tiros de juego, el número 5, el número 5, vamos a ver, si aprovecha, tratar de acercarse, equipo, no, lástima, era una oportunidad, para acercarse, el número 5, vamos a ver, otra oportunidad, para el número 5, y no, se llega, ese arío, recupera, el rebote de vencido, para el equipo de Toritos, hay un desvío, hay tiempo, para Toritos, 2 de 4, en este primer tiempo, todavía, para Toritos, es balón para el equipo de Toritos, que tiene la ventaja, y el balón, a su favor, el número 11, el número 11, ahí, se lleva por delante, el número 12, Tlaue, cuenta la canasta, dice el árbitro, que bárbaro, un largometraje, adelante, compañero Héctor, échale,